Muy buenos días, Nole. Buen día para todo el mundo. Hoy tenemos el gusto de recibir a la doctora Cintia de los Santos, ella es dermatóloga, y vamos a hablar de algo que yo diría que a todo el mundo en algún momento te pasa, que son las cicatrices. No tiene por qué pasarte una cicatriz patológica, pero vamos a hablar de los dos tipos y de poder resolverlo. Buenos días. Buenos días, María. Gracias por la invitación. Un placer. Gracias por la invitación. Contanos un poquito, porque en algún momento uno se ha caído, ha tenido cicatrices, ha tenido alguna situación quirúrgica, o hay personas que han tenido o que tienen acné, que también es un tipo de cicatriz que se forma, ¿no? Claro. Bueno, en primer lugar, la cicatriz es un proceso natural que genera la piel frente a un daño, para reparar un daño. Hay muchos tipos de cicatrices, también va a depender mucho del paciente, de la persona, hay personas que tienen una cicatrización normal, y hay personas que tienen cicatrizaciones patológicas, como por ejemplo los que hacen queloides. ¿Qué es lo importante saber? Bueno, que son cosas quizás distintas que surgieron hace poco, los cambios, en tratar precozmente. Antes uno pensaba que, bueno, habría que empezar a tratar la cicatriz a partir de los seis meses de generada, y hoy en día hay protocolos nuevos de tratamiento, que yo estuve hace unos meses en el meeting de la Academia Americana en Washington, donde se presentaron muchos casos, justamente, de la cicatrización, el tratamiento a las fases precoces de la cicatrización. Pero, ¿cuán precoces, por ejemplo? Y bueno, lo ideal, cuando hablamos, por ejemplo, de una cicatriz quirúrgica o una cicatriz por alguna lesión en la piel, es en el momento en que se retiran los puntos, ahí empezar el tratamiento, cuando la cicatriz todavía es roja. Ah, súper rápido. Claro, si nosotros tratamos esa cicatriz en el estadio, cuando está roja, tenemos un láser acá en Uruguay, que lo trajimos hace unos dos años, más o menos, pensado más para las malformaciones vasculares, que es el Vivim, es un Dailaser, pero es excelente justamente para la cicatrización aguda. O sea, si uno hace ese láser, que es un láser vascular, cuando la lesión todavía es roja, lo que logramos es que eso rojo que está producido por la dilatación de vasitos y la neoformación de vasitos sanguíneos, cerramos esos vasos, con eso vamos a evitar la fibrosis, la generación de esa cicatriz grande, blanca, nacarada. Por eso, cuanto más precoz, mejor es el tratamiento. Así que se logra que esa cicatriz sea lo esperado, una cicatriz plana y que se note lo menos posible. No es que no se va a notar, pero va a quedar muchísimo mejor. Sí. Personas a veces que tienen una buena cicatrización, haciendo a veces una o dos sesiones de esta técnica, logramos que muchas veces quede prácticamente imperceptible la cicatriz. Diferente es en pacientes que tienen alteraciones de cicatrización queloidea, o sea, pacientes que cicatrizan de forma exagerada, ya sea una cicatriz hipertrófica o un queloide. Un queloide que queda como levantadito, ¿no? Y como más grande, como duro. Claro, como más sobrelevado y va más allá de la cicatriz. En esos casos hay que asociar otro tipo de tratamiento. Se puede hacer, por ejemplo, tratamientos con... Una de las cosas nuevas de esto, el drag delivery. El drag delivery es hacer un láser ablativo. Un láser ablativo es, por ejemplo, el láser de CO2 o el láser de erbio, que son láseres que generan como un pequeño daño en la piel, hace como unos microporos. Y luego de eso poner sustancias, fármacos, que van a actuar y con eso van a entrar a través de la piel, o sea, aprovechando que está dañada por el láser, y va a generar cambios mejorando notoriamente la piel. Digamos que es un láser más agresivo, pero mucho menos agresivo que una cirugía, que también puede estar indicada. Claro. Muchas veces cuando son queloides, la cirugía hay que tener mucho cuidado, porque si vos terminás haciendo una cirugía, puede llegar a quedar peor de lo que estaba inicialmente. Entonces, son casos bastante complejos de tratar. Sabemos que la cicatrización lleva a diferentes fases, ¿no? Capaz que sin entrar mucho a lo técnico, nos podés explicar qué es lo que le pasa al cuerpo, cómo reparar. Claro. Y bueno, los primeros dos días luego de producir la cicatriz, va a haber una fase inflamatoria, justamente, que hay mucha inflamación. Luego de eso empieza la fase proliferativa, que es la que yo te decía, que empiezan a haber ese crecimiento de vasitos. Y luego la fase de maduración, que ya es el proceso de la fibrosis, que es cuando la cicatriz queda blanca. ¿Qué pasa cuando pasó el tiempo? Pasaron esos seis meses y la cicatriz quedó fea y no se trató. ¿Se puede mejorar igual? Siempre se puede mejorar. En esos casos, bueno, nunca podemos hablar de que desaparezca del todo, pero siempre se puede mejorar. Nos pasa mucho con las cicatrices de acné, por ejemplo. Viste que antes, hoy en día nosotros tenemos fármacos que realmente logran curar el acné. Pero hoy en día vemos secuelas de acné de personas que ya tienen cierta edad, que quedaron con esas cicatrices, que siempre se pueden mejorar. Obviamente que eso va a ir dependiendo de la piel de cada persona, de las características de esa persona, pero siempre hay mejorías. Además hay algún tipo de acné que realmente es muy feo y eso le genera conflictos. Tienen que ser psicólogo o no quieren salir, y en chicos jóvenes generalmente, ¿no? Sí, sí, el acné es todo un tema que altera mucho psicológicamente al paciente. A veces justamente se da en momentos de la adolescencia cuando todavía la personalidad, bueno, está como en formación. Eso es otro tema. Pero las cicatrices, también muchas veces las cicatrices, por ejemplo, de quemaduras, por accidentes, por quemaduras, que una vez que ya esa cicatriz se hicieron los injertos, que hubo que hacer, que se hizo todos los tratamientos más bien quirúrgicos, ahí viene el dermatólogo y nosotros realmente podemos hacer técnicas que pueden llegar a mejorar mucho esos procesos de cicatrización. Pasa mucho con la retracción, por ejemplo, a veces cuando son quemaduras en zonas que alteran una zona anatómica, por ejemplo, la mano, que va llevando retracciones. Pero cuando hay movimiento, ¿no? Entonces lográs, a través de ciertas técnicas, por ejemplo, con el láser de CO2, ayudar mucho en mejorar la fibrosis y mejorar así la calidad de vida de esa persona, que muchas veces son niños, muchas veces son adultos. Además esas cicatrices atróficas, inclusive, generan dolor, son incómodos, no solamente estéticamente son feas, es importante tratarlas. Además hay medicación que acompaña al láser, que eso también es una gran novedad. Claro, esto es el drug delivery que hablaba recién. O sea, dependiendo del tipo de cicatriz, es la droga que va a acompañar al tratamiento. Por ejemplo, cicatrices atróficas, que se ve mucho, por ejemplo, en las estrías blancas, que son muchas veces atróficas porque hay falta de sustancia de piel. Ahí lo que se hace es el láser ablativo, el CO2, acompañado de bioestimuladores de la piel. O sea, cuando son, por ejemplo, queloides o cicatrices hipertróficas, se hace este láser asociado con antiinflamatorios, por ejemplo, con la triamcinolona, que es un corticoide, con el 5-frolacilo, que es otra droga. O sea, dependiendo, el caso es qué es lo que se va a hacer. Buenísimo. Quiere decir que hay un montón de cosas para hacer y que, en conclusión, sacamos de que cuanto antes se trata una cicatriz, tenemos resultados mejores. Claro. Pero hoy el láser es una buena herramienta y combinada con fármacos, según lo que hay que hacer la consulta, ¿no? Claro, claro, claro. Pero, Cintia, fue un placer hablar de este tema y, además, por ahí quedaron las estrías, que también es un tipo de cicatriz. Sí, también. Que también tienen solución. Así que, con eso nos quedamos. Bueno. Fue un placer tenerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con más.